Como novedades del día de hoy, primera novedad, ha salido el trailer de la película de Minecraft. ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos, vamos a ver el trailer de las peliculillas, ¿vale? Jumanji 3, bueno, no sé si tiene un poco el rollo, lo veremos ahora, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, sí, 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 muy bien representado Minecraft, ¿eh? Hemos empezado muy bien, dos cuadrados, bien. Bueno, es un cuadrado que luego se convierte en otro cuadrado. ¡Píxeles! Es Minecraft. ¡Sin duda! ¡Hostias! What the hell? ¡Hostias! ¿Quién eres tú? ¡Yo! ¡Steve! ¡Steve! Claro. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones estoy bien! ¡Dios! No sé, pero igual soy yo que soy un hater de mierda y Twitter me está afectando, ¿eh? Pero creo que se ve muy feo todo, ¿eh? Sí, sí, es Jason Momoa. Bueno, Jason Momoa, porque no sé, es raro, ¿no? Se ve muy raro todo, no sé. O sea, ¿cómo lo explico? Bueno, a ver, vamos a verlo otra vez. ¡Hostia, qué mal rollo, eh! Es que da mal rollo incluso, ¿eh? Esto se lo pones a tu hijo y lo más probable es que crees severos traumas, que tendrás que tratar a lo largo de los años. ¡Hostia, qué es esto! O sea, esto se ve precioso. O sea, quiere decir, Hugo Nico. Aquí dices tú, ¡hostias! ¿No? Bueno, se han animado, tal. Se ven aquí los aldeanos, todo la vez. Bien, ¿no? Está guapo. Quiere decir, lo ves aquí y dices, bueno. El problema viene aquí. ¡Hostias! Es que... A ver, están entrando en un mundo, ¿no? Mundo de Minecraft. Personas reales con un TP. ¡Hostias! La película de Mojigna ya me sorprende ya. No sé. Hostia, es que se... Si no, que la peli yo la veré también, seguramente. Y a lo mejor, claro, la peli está enfocada para niños, seguramente, para un público muy infantil, ¿no? Pero... No, no empecéis con la inclusión de los cojones, a ver. Es que ahora tampoco, o sea, no... Tío, no se puede convertir la inclusión en las movidas en que sale una persona negra y esto es inclusión. Tío, eres de gilipollas, loco. O sale un gay. No me toques la polla, tío. Tampoco es así, joder. Cuando yo digo algo de eso es cuando hay pruebas de que se fuerza un poco por el rollo, como algunos juegos que ponen la etiqueta LGTBI y ven que no venden, la quitan. O sea, esas cosas, sí, tío. Pero, tío. Hostias, no os calentéis porque aparece una persona negra, tío, ¿sabes? Hay que decir, es normal. A ver, tranquilos. No pasa nada, ¿sabes? O sea, yo no he visto nada aquí de... Lo digo porque le he leído un comentario. No he visto nada aquí de inclusión. Son cuatro personas, cada uno a su forma de ser. Con... Normales, tío. No sé. El único que veo raro es Jason Momoa porque... No me pega, tío. O sea, hay que decir, un pavo así no me pega. Pero, a ver, es lo único que te digo. Hostias, es lo único, tío. Pero el re... A ver, pero yo qué sé. Si Jason Momoa aquí quiere vestir así, ¿cuál es el puto problema? O sea, tampoco hay problema con esto. Pero el resto es un chaval, la chavala y una piba allí. Es que no sé. Esto es el problema. Y no la exclusión que ya estáis diciendo. Esto es el problema. Hostia, ¿qué es esto, loco? Pero si eres tú un sábado hasta arriba de tripis. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? Los creepers van a ser peludos. A ver, no se sabe cómo un creeper sería en realidad, ¿no? Hostia, pero es que esto es un engendro de laverno, ¿eh? Dios mío. Escúchame. Yo entiendo que a los gallegos las ovejas nos parecen atractivas. Pero es la primera vez que no me parece resulta atractiva una oveja, ¿eh? Lo digo en serio. Y esto a mí me causa temor, ¿no? Ante lo que voy a ver. A mí como gallego no me resulta atractiva esta oveja. Quiero decir, ¿sabes? ¿Qué es esto, loco? El típico video de YouTube. Sí, tío. El lobito está muy bonito. Me gusta mucho, claro, el sol, todo el rollo. A ver, innegablemente está bonito, ¿no? Mira, ¿qué craftea las movidas? ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño es esta mierda? ¿Esto qué crafteo es? Y yo he jugado a Minecraft miles de horas. ¿Qué es esto, loco? He dicho el sol. Bueno, la luna, me ha suido la polla. ¿Esto qué coño es? Son mods. Le han puesto un pack de mods. La puta peli. Mira, la TNT, los cofres, tal, no sé qué. A ver, claro, se supone que estos entrarían como en el mundo de Minecraft siendo reales, ¿no? Es lo que se tendría que ver. Yo, si te soy sincero, abogaría más porque ellos también se corporizasen en algo cúbico, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Me gustaría ver a Jason Momoa que me lo pongan tal cual, ¿eh? Pero que cúbico, ¿sabes? Como que empasten más con el mundo, no sé si me explico. A lo mejor es donde quizá hubiese empastado un poco más. Igualmente, entiendo también lo que quieren llevar aquí, suponen. Ya Jason Momoa ya está cuadrado, ¿no? Hostia, mira la maderita, tío. Quiero ver detalles, ¿eh? Es que bonito se ve, coño. O sea, quiero decir, está bien. Mira, está bonito. Es que es literalmente el juego con un pack de texturas de estos de Ultra HD que hay ahora, tío. Que es una locura, pero es un juego real, ¿sabes? Está guau, mira. O sea, es un pack de texturas literal. No han tenido que hacer nada en la peli. O sea, se han bajado al Minecraft, ha habido un tío grabando ahí ciertos planos y han metido a la peña por CGI ahí y ya está. De verdad, esto es un pack de texturas. Los cerdos molan. ¿Ves? Esta criatura está guapa. O sea, son criaturas crueles, viles y voraces. Y admiran el oro. Está bien, ¿no? Así se vería un español en las épocas de las Golonias, ¿sabes? Mira el CRISPR, tú. El CRISPR... El CRISPR con pelexos. Es espectacular. ¿Cuál es el plot? ¿A qué te refieres con el plot? Háblame en cristiano, Rishi. ¡Me cago en Dios! Joder, ya con el plot y las cosas de técnicas, hombre. Este es el nether, ¿no? Hostia, el nether... Bueno, es que es una fortaleza del nether esto. ¿Dónde están los cubos estos de rojos? ¿Cómo se llama eso? ¿La netherisca? ¿Cómo se llama? No me digas que a este pavo no le quedaba mejor ser un ser cuadrado, tío. Siendo Steve. Pero con su puta cara, tío. Su doblaje, sus mierdas. Todo... Tío, ¡ah! ¿No creéis? Y me pareció un actorazo para representar a Steve. Pero, joder, tío. ¿No creéis que hubiese molado verle cuadrado, tío? O sea, como recreado en una animación absoluta, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, ¿eh? Este viejo, hombre. Qué viejo va a estar, coño. No se le nota nada, coño. ¿Cuántos años tiene este señor? I'm Steve. No y te callas. A que te callas tú, pedazo de gilipollas. Vete un baneo. Ya verás quién se ha callado los dos aquí. A ver, es lo que te digo. Estéticamente está muy bonito. Estéticamente, ¿no? A nivel gráficos, ¿no? Todo lo que se ve. Es bonito, tío. Pero a mí me hubiese gustado más eso. Algo cúbico. Igualmente, como dije antes, ¿eh? Veo que también tiene sentido que sean humanos. Corporizados ahí como humanos, ¿no? Pero quizá las leyes de la física de Minecraft no les impedirían ser así. Les aplastaría, ¿no? Sus células tendrían que estar como en cubos, ¿no? Todo se conforma por cubos. ¿Sabes? Las células, todo eso en cubos. Si me pongo yo aquí, ¿sabes? Y eso, Momoa, tendría que tener un baneo rectangular, ¿sabes? Empezo a pensar los detalles y me rayo, ¿sabes? ¿Y esto qué coño es? Yo esto no lo entiendo, ¿eh? Yo esto no lo entiendo. Esto a mí es lo que me perturba, ¿eh? Y de verdad, quien me diga que esta oveja está copada... Tío, esto parece el mod este que pusieron en Tortillaland que lo tuvieron que quitar. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Que pusieron un mod en Tortillaland, tío. Que salían las ovejas amorfas. Que tenían problemas y lo acabaron quitando a Ironplay. ¿Qué divertido que es? Es que es horrible, loco. ¿Qué the hell? A ver, que es cómica la oveja, ¿eh? Igual, además, como es rosa, igual es como una oveja especial. Tiene como problemillas. Igual me estoy riendo aquí de un déficit que tiene una oveja. Y se me puede funar por esto. Pero a ver. Yo qué sé, tío. Esto está muy guapo. Mira, los Ghast. Está muy guapo esto, ¿eh? Esto es la polla. Pero... ¿Cómo se va a enfrentar este ser cúbico a Jason Momoa, tío? Es que... No me encaja, ¿no? El lobito es precioso. Los aldeanos se veían guays, ¿eh? Es que todo es cúbico, tío, ¿sabes? El resto... Todo está bien menos ellos. ¿Ves? Aquí está el rollo. Es que, Dios, el desentono es gigante, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, tío. A mí se me hace raro. Y luego a lo mejor la peli es la polla, ¿eh? La peli es Dios y está súper guapa. No sabemos la trama que va a tener esto, pero... No sé. Personalmente, me gusta mucho que este señor haga de Steve. Lo digo de verdad, ¿eh? Steve. ¿A quién pondrías de Steve, entonces? Albert, a mí me gusta, tío, ¿sabes? ¿Qué? Pero Jason Momoa, tío. Dios mío. Es que... O sea... Es decir... Jason Momoa me recuerda a Poseidón. Aquí me recuerda a Pusidón. Perdón. Es una bromita, no pasa. No pasa. ¡Eh! Permítidme hacer una broma alguna vez, ¿eh? Un segundo, chicos. Bueno, déjale. ¡Uy, qué me atascado! Bueno, pues yo qué sé. Pondrá... Claro, seguramente Lorain sea el plot twist, ¿no? O algo así al final, ¿no? O algo de guapo de Lorain. Estaría guapo, la verdad. Jason Momoa en el país de los sueños. Ya, pero es que... Ya, el cable este, tío. Sí, está... ¿Qué os parece este cable? Para la gente que tiene stock. Me tenéis que admirar. Pero es que esto es el puto gato, tío. O sea, no todo es culpa mía. Esto es el puto gato que me gira el cable y toda la pesca. Hostia, bueno, no sé, tío. Lleva mi... ¿Qué ha dicho? ¿Yisoo Momoa en el país de los sueños? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jason Momoa, país de los sueños. ¿Qué es eso? Me la pela la peli. Hostias. Ya, pero aquí es un furro. Te lo compro, ¿sabes? Aquí es un furro. A mí me vale, ¿sabes? Quiero decir... Nada, no nos vamos a engañar. A mí me vale el jasón. Aquí, ¿eh? Claro. Aquí es un furrito. Si le pones unas orejillas y unos cuernecillos, en Minecraft te lo compro, ¿sabes? Aquí sí. Aquí está guapo. Se le pone la oreja, coño. Es brutal. ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver, es que esto ya es humanoide todo. Es que lo otro, tío... No sé. Pasó de hacerse a una Targaryen a esto. Claro, es que yo lo tengo muy metido en este rollo. Rollo Poseidón. Rollo como en Game of Thrones, que me enteré posteriormente que era Jason Momoa ese tío. Pero sí, efectivamente, que es un tanque del carajo, es un bicho, ¿no? No sé, pero bueno, ya dejándole la broma. No sé, me parece brutal, la verdad. Me parece brutal, la verdad. O sea, no digo que sea Poseidón. Digo que... Es que me recuerda a Poseidón ese tío. Le pongo un tridente H, tío. De verdad, le pones un tridente enorme y una cola. Y es que Poseidón, de verdad. Jason Momoa y su cerdito. Es que no veis que esto no... Es que yo lo... Mira. Lo que pienso aquí actualmente... Aquaman, lo sé, lo sé, coño, pero... Que es literalmente la figura de Poseidón. Lo que me recuerda a mí este Notas. Lo que me da la sensación aquí es que este cerdo va a morir en breves instantes. O sea, este cerdo, en cuanto le meta el típico abrazo este de padre, le va a reventar los huesos y lo va a matar, ¿sabes? O sea, lo digo en serio. No puedo tomarme en serio que este tío sea así... Mira qué tetas, ¿eh? Dios. ¿Qué coño es? Claro, es que no, 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 no... No puedo, no puedo, no puedo. No puedo meterlo yo ahí en el rollo, ¿eh? Qué locura. Claro, mírale. Es que mírale. Lo que sí que le pega rollo es un papel así rollo eso, tío, de... Un tipo eso como Aquaman, ¿no? Pero un tipo así rollo de alguna mitología que tenga algo que ver con el mar. No sé por qué me da esa sensación así, tío, ¿sabes? O sea, este tío perfectamente en baiana. Entra este tío, ¿sabes? En baiana, en baiana live action, este tío lo tienes que meter. Qué locura. Bueno, está bien. No sé, yo lo de Minecraft, tíos, no lo veo, ¿eh? Sinceramente. No, voy a decir que vaya a ser una mala peli, ni mucho menos, pero... Porque ya lo he visto en ese papel, ¿qué va? Lo he visto antes, coño. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo no he visto Aquaman, ¿eh? Que lo sepáis, no he visto Aquaman. Para que veáis que no lo tengo metido en el rollo porque tal. Simplemente lo veo y me recuerda a algo de la Atlántida, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Yazzone, que hablas por el Prime. Aritos, con el Prime también. Muchísimas gracias. Grandioso. Buena peli si la roca sería un golem. Ostias. ¿Quién es el director de reparto de esta mierda? O sea, que si yo fuese el de reparto, claro que pillaría a la roca como un golem, tío. Claro que sí. Claro que sí. No se me ocurre una persona mejor para ese papel. De hecho. David Bautista tiene que hacer... Claro. Y David Bautista de Warden. David Bautista. Ah, el... No me suena... No sé quién es ese tío ahora mismo, ¿eh? Tengo una persona a la cabeza, pero igual no lo es. Igual la cago, ¿sabes? Peor que la peli de Five Nights at Freddy's. Yo vi esa peli. He de decir que no me disgustó. Y tiene bastantes buenas referencias, ¿eh? Sí que es verdad que hay cosas que no se entienden mucho. O sea, está... No sé cómo explicarlo. No es una peli que a lo mejor más de cero... O sea, está hecha... Yo creo que está hecha un poco para ir de cero y vivir una aventura. Pero no estaba mal del todo, ¿eh? O sea, la gente criticó mucho Five Nights at Freddy's. Tampoco está tan mal. Sí que es verdad que falta alguna cosilla, pero... Que explicar y tal. Algún detallito que falle un poquito a la lore. Que hemos visto nosotros. Pero bueno. Es lo que te digo. ¡Masco! Es decir, uno ya zone con el Prime. Aritos de nuevo con el Prime, muchas gracias. No la has visto. He hecho de un vistazo. Sí, sé que el Mariana estuvo de hacer doblajes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí no me contactan para hacer ningún doblaje estos hijos de puta. A mí me hubiese gustado doblar a alguna persona ahí de fondo, ¿sabes? Para hacer un chillido o algo, ¿sabes? En vikingos o algo así, ¿sabes? Decir ahí... ¡Alguna mierda de esas, ¿sabes? En un combate. Hacer de efecto especial de lucha, ¿sabes? De hombres. Estaría guapo. O una cabra. También me gustaría un animal. Me sirve, de verdad. Me sirve. Me sirve. Ya, no le he pedido eso, ¿verdad? Pero, nada, me daría mucho mal rollo, ¿eh? O sea, luego me criticarían y con razón, la verdad. Si yo hago un doblaje, me criticarían y con razón, porque no tengo estudios ni sé hacerlo, ¿sabes? Entonces entiendo que si hay gente que lo sabe hacer, ¿qué pinto yo ahí, ¿sabes? No sé. Yo últimamente también te digo una cosa. En las películas, porque yo veo muchas películas dobladas al castellano. Me gusta mucho el doblaje. Al latino no, por supuesto. No lo soporto. Pero al castellano sí. Entonces, lo que estoy viendo muchísimo es que hay muchos actores que están entrando y actrices de doblaje, que son bastante pochos, ¿eh? O sea, no sé si es que son realmente pochos. La pullita, la recistada. Sí, es una broma, imbéciles. Estoy viendo que entra gente que son un poco pochos. Bastante. Claro, bien es verdad que, claro, te vienes a los actores de doblaje que hacía de Robert De Niro, no sé qué, a Gandalf, y dices tú, hostias. Pero es verdad que está como bajando mucho el nivel, tío. No está apareciendo una voz ahí que digas tú, guau, ¿sabes? O sea, es una barbaridad. O sea, ¿quién dolaría a Carola al latino? Estaría guapo, tío. Hacedme un doblaje al latino a uno de vosotros, por favor. Compalicéis al Shokas, tío. ¿Quién tiene Shokas que no tenga yo? Él es gallego, cocairómano, yo también. Nos gustan las cabras. Es lo mismo, tío. O sea, no entiendo. El fake trailer que hicieron de Minecraft hace años está mucho mejor que este. ¿Fake trailer, tío? A ver. ¿Qué es un fan trailer? ¡Ay, me falte, Dios! Minecraft The Movie. ¡Esto! No, un segundito, ¿eh? Ya está. Listo. Ahora quitando el yazoo, que si no me va a salir por arriba las capturas. Mucho texto, joven. ¿Es esto? ¿Este es Disgusted Toast? Oye, ¿vas a hacer algo o qué? Vale, aquí está. A ver. Ah, ¿no es este? Voy a verlo igual. Minecraft The Movie, a ver. Ah, pero este es IRL. Ay, Dios mío, esto no es. ¿No? ¿Qué es esto? Fake trailer, pero esto no es, ¿no? He puesto film falso, a ver. Minecraft The Movie, first trailer. Hace un año. Live action Jason Momoa. ¿Esto? I've faced zombies, skeletons, and spiders. ¿Esto? What's next? I never thought I would see my daughter for the last time that night. That map changed everything. Esto es un fan-made, ¿no? El groma. One hero rises to uncover the secrets of the overworld. This world is like a canvas. ¿Cómo va a ser real, hombre, Pedro? ¿Pero cómo va a ser eso real? El Pedro. Pedro, ¿qué se ve el groma aquí? Chicos, ¿qué se ve el groma? ¿Me estás jodiendo? This world is like a canvas. And I'm the blocky artist. You have to be careful while creating objects. I face zombies, skeletons, and spiders. ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? No, o sea... No me podéis decir que esto está mejor hecho que lo otro. ¿Estáis gilipollas? No, no, no. No, 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 no. Al menos enseña cosas de Minecraft A ver, sí, tío Pero en la otra también enseña cosas de Minecraft Joder, tampoco hay que ser aquí tan... Pero tampoco, esto no está bien hecho, coño ¿Qué me estáis diciendo? A ver, este plano mola O sea, realmente se ve como un entorno... Pero mirad a este zombie, por favor No sé, es raro, o sea, sin más Pero esto es real, de verdad Esto se hizo en plan ¿Va a haber una peli que sea así? De verdad, esto es broma ¿Va a misterioso engancha más? A ver, sí, pero es que realmente Va a ser una peli para niños y niñas, ¿sabes? Eso es una realidad O sea, no creo que sea una peli Bueno, niños y público medio Y padres que vayan con los niños, ¿sabes? Mira el tuit de Paul Lo he visto Si es donde he visto la movida, ¿sabes? Igual, sí, sí, yo voy a ir a verla Así que, claro que sí Pero lo que sé, ¿sabes? No entiendo Yo lo que no entiendo es esto O sea, me estoy... De verdad Está el pavo este ¿Esto qué coño es? O sea, lo digo en serio Esto no puede ser verdad, chicos Pero si se ve... Si se ve... Son como los cromas que usaba yo para hacer las VR ¿Pero qué? La escena del Creeper, sí ¿Os gusta más este Creeper que el otro? Sinceramente Si me decís que esto se parece más a Minecraft que lo otro Estáis gilipollas Así os lo digo, con todo mis respetos, ¿eh? Screen culture Can't take it seriously Que no, tío Que esto es fake Que no puede ser Que os habéis... Os habéis dragón fake y ya está Que no pasa nada Que me pasa todos los días, ¿sabes? A ver ¿Puedo estar de probarse de Space Marine 2? No, tío No, no, no Me lo preguntáis un montón No No lo voy a probar, chicos En principio No creo que lo... Mis hijos juegan y tienen entre 5 Uy, qué bueno Entre 5 y 10 años Me tocará ir a... Claro, eso es Bueno, igual Igual la peli está guapa la historia y tal Y cuenta una historia Bonita, pero no sé No sé Hostia, qué fumado, tío Qué fumado Me estoy viendo por aquí Qué ida de olla Bueno Eh... Sin más Eso es la evolución del moquete de los cazafantasmas Sí, no Es una evolución amorfica de cualquier tipo de bicho La verdad Es que tú mira esto, ¿eh? Mira, Minecraft Mira los mods que hay, tío Tú mira esta mierda, ¿eh? A ver Mirad esto, ¿eh? O sea Esto es literalmente Poner a Jason Momoa con un croma Lo calzas aquí dentro Y es película, ya ¡Neko! 50 seversillos Mino Yoru Gracias por el Prime Muchas deas Mirad, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Esto es Minecraft, ¿vale? Por si alguien no se ve enterado Voy a pasar un poquito de adelante Es el Minecraft Vanilla Creo que le va metiendo cosas, ¿verdad? Sí Va a ir poco a poco metiéndole cosas ¿Vale? Se viene 500 FPS tiene este tío Este tío tiene una bestia de PC Que lo sabe Cristo Se viene Mod de renderizado de lejos ¿Vale? Que esto ya cambia el juego Un... Una locura, ¿vale? O sea, tú ves el Minecraft así Y es una barbaridad Es más Ojalá fuese así La verdad Pero claro Esto te revienta el PC Mira, 40 FPS, chicos 70 veces, ¿no? En puntos que... Es que vais a ver Es que no tiene sentido Ya veo Vale, este es el render Ahora se viene Va a activar la movida Este es el típico, ¿no? Bueno, una polla El típico Este es mucho más realista Que el que tengo yo, ¿eh? ¿De qué puse yo lo de esto? Bueno, les digo los chungs, ¿no? Bueno, sí Pero tiene un mod Para que los chungs se vean así Mira, mira, mira Ya cómo cambia, ¿eh? Ya, ya es una locura Las nubes, ¿eh? Esto, esto Bueno, es un cielo real Literal Mira allí La luz que... Es que... Madre mía, tío Mira, mira, mira Mira el agua, tú Qué salvaje Es como desentona El personaje, tío Y tampoco te creas tú Que ha cambiado la textura De nada Y el personaje ya desentona, ¿eh? Ya tu cerebro dice ¿Qué coño hace esa mierda ahí? ¿Sabes? Hostia, este pavo Este pavo es Pedro Pedro, ¿esto es tu ganado? Ahí está Primer... Buah, mira, mira No, porque tú sabes que Si la tuvieses Estoy seguro que sería Mira, 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 mira Mira, mira, mira Voy a primera persona, por favor Dios ¿Cómo se puede ver así el Minecraft? Es una locura, ¿eh? Es que... Choca, ¿eh? Dios, cómo se ve el fondo Dios mío Mira eso, colega 40 FPS es el pavo, ¿eh? A veces 30, sí Ha puesto mi canción favorita De fondo Mira cómo se ve Dios Y personalmente No es el más realista Que he visto, ¿eh? De momento ¿Qué va a hacer aquí? Shader settings A ver Va a hacer movida, ¿eh? A ver Y parece que ahora le mete más mierda, ¿eh? Mira cómo se ve eso de fondo Que parece real, tío Es una burrada, ¿eh? Ah, vale Está enseñando Qué ha puesto él, ¿no? Supongo A ver Ha activado algo, ¿eh? Mirad eso allí Es un desfase 18 FPS Y tiene que tener una 4.090 este tío, ¿eh? Sí, pero en el viento hay mods ahora ya Eso es tontería Que los he usado yo, vaya 18 FPS Es injugable, ¿eh? O sea Es injugable el juego Para mí ¡Uf! Pero mira esos pinos, colega Mira la costa allí que se ve ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Mira la puta costa Mira eso, colega Mira esa mierda Con tu cerebro Quita este arma Debería haber quitado el inventario Y haber puesto esta imagen Borra por un segundo Y deja de pensar que es Minecraft Por aquí entro o compro Pero hasta aquí Esto No sabes si es real Siguiera Y el cielo Soberbio, ¿eh? ¿Esto qué es? Estas son las settings Y así se ve de normal Buah Es una locura, ¿eh? Pero quiero ver Hay uno que se ve aún mejor He visto uno que se ve aún mejor, tío Esto es una locura Sí, la textura no me gustaba mucho A mí tampoco Se te va a la olla ¡Hostia! ¡Qué hombre! Sí, hombre Sí, hombre Vale, son bloques que hacen Vale Sí, eso es Minecraft ¿Qué coño? Esto me recuerda a la tecnología Que usa el Fly Simulator, tío Con las texturas y tal Son tecnologías que lo que creo que hacen Como son con paredes reales y tal Y movidas Se hacen las texturas Las hacen como en... ¿Sabes? ¿Está hecho computadora? Que no, que no Míralo Mira Hombre, no me va a hacer un puto vídeo El tío que sea mentira, ¿sabes? Ah, mira, ahí se buguea ¿Veis? Ahí se buguea un poco ¿Veis como sí? Hostia, qué fumada Claro, es que igual romper el bloque Está bugueado Puede ser A lo mejor no lo rompe por eso Pero como se ve ¿Veis? Que se buguean las texturas Es como el Fly Simulator De la tecnología Ahí está, la fotogrametría Eso es Eso es Claro Dios O sea, claro El tío que te quiere decir con esto Que se puede hacer No que esté hecho Ni que funcione Ni toda la vesca Pero que se puede hacer, ¿sabes? Con fotogrametría Que hay muchos juegos Que funcionan así El Fly Simulator funciona así No tiene por qué explotar tu casa Porque son texturas realmente No es lo mismo, ¿eh? Dios, es una locura, ¿eh? Bueno, una polla Bueno, sí, una polla Bueno, sí, una polla Bueno, sí, una polla Mira, ¿sabes? Mira a ver Ya, pero un bloque de esos no lo puedes romper, ¿no? Pero sí que le sale el cuadrado ¿Veis? Está como fuera de lugar y todo Qué locura, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Parecen penejes Mis ojos no me parecen sallados, tío ¿Qué? 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 ¡Hostias! Ha hecho un mundo de Zelda en Minecraft ¡Qué locura, tío! Claro Sí, tío, por favor San Andrés en Minecraft, por favor Claro, claro, claro Bueno, sí, es mi boja Súper tímido Qué fumada, ¿eh? Y tú que no has jugado a Zelda, ya, tío Nunca has jugado a Zelda, ¿eh? Es impresionante No sé si de niño alguna vez jugué Y no me acuerdo, ¿eh? Puede ser Espera, un momento Un momento, ¿eh? Hostia, mira el humo, ¿eh? Volumétrico, ¿eh? Nada, Ruso, voy 18 besillos Qué guapo Se ve ralete, pero Hostia, se ve como muy pixelado Uf A ver Aquí había mandanga A ver Esto es verdad Si perdí la software, ¿eh? De Binkyu Cada vez por el tiro no Hostia Hostia, esa software No me jodas Bueno, 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 bueno Claro, puedes jugar al Minecraft Dentro de Minecraft, ¿no? Y dentro de ese Minecraft Podrás jugar a otro Minecraft, ¿sabes? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Oh, no, 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 no Nada, aquí el PC se te muere, literal Qué curioso, tío Es una locura esto, ¿eh? Eso es Autocad No sé, no entiendo mucho Pero me parece una locura, ¿eh? No, 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 no